Estamos acá en MSA Festival, en el stand de Breathe. Cuéntanos, ¿qué nos ofreces hoy día para el bienestar de cuerpo, mente y alma? Hola, buenos días. Bueno, nosotros tenemos unos bambús que se llaman Lucky Bamboo. Es una planta de agua y esta plantita lo que hace es generar un flujo de energía en tu hogar para que a través de ese espacio que se abre pueda llegar la prosperidad y la abundancia. Tenemos distintos modelos de bambú. Estos son los bambúes. Es un hermoso obsequio, ¿cierto? Y además genera esta energía que purifica, que limpia y que genera prosperidad y abundancia. Hermoso. ¿Cómo se mantiene esta belleza para que nos continúe dando abundancia, prosperidad y bienestar en el hogar, verdad? Sí. Es súper simple. Solo necesita agua hervida fría o desmineralizada y que los rayos del sol no lleguen directo. Es una planta de interior, sin embargo, necesita solo luz. Y eso es todo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi línea de productos Ligüen Belleza Orgánica. Llevo más de 14 años haciendo estos productos y lo empecé a hacer porque yo quería ocupar productos que no contaminaran mi piel ni el planeta. Entonces usamos puras bases biodegradables. Este champú de Romero Melisa Ortiga es un champú que no contamina la tierra ni las aguas. En el fondo no tiene sal, no tiene parabenos y está hecho con aceites esenciales puros que se pueden comer, que son de la marca Doterra, que es una marca gringa de Utah, que son puros médicos que hicieron esta línea y que en el fondo son aceites esenciales de alta pureza. Y también tenemos, no sé, perfume natural hecho con alcohol de cereal orgánico, que en el fondo cuando tú te lo echas tampoco contamina ni tu piel ni tu sangre, nada. Son puros productos que los puedes comer con bases orgánicas que son increíbles. Gracias. Y cuéntanos tú también. Hola, ya. Yo represento OMA, Ofrenda Mágica Ancestral. Eso incluye desde los aceites esenciales Doterra, que son aceites con una certificación de alta pureza, de uso terapéutico, significa que se pueden tomar, se pueden ingerir. Entonces esto se ocupa como base madre para los productos Ligüen y también para otras mezclas con beneficios terapéuticos para todas las personas, niños, adultos mayores, etc. Este especialmente equilibra el sistema hormonal a cualquier edad de la mujer y del hombre, no solamente para la mujer, y se pueden tomar. Entonces es un tratamiento integral que va desde la piel hasta tomárselos internamente. Excelente. Muchas gracias. Bienvenido entonces. Invítenos. Sí, vengan a vernos aquí a la MSA, está increíble la feria, las charlas, todas las conferencias y todos los productos naturales que hay acá. Bueno, esta ruta está ubicada en el Valle de Quilimarí, a 199 kilómetros de Santiago, mucho antes del Valle Elérgico, nos compara mucho, pero este es un destino emergente de que se ocupa el cuarzo como actor principal con todas sus propiedades espirituales, místicas y también inclusive la científica. Nosotros nos basamos mucho en la ciencia para poder explicar básicamente en qué consisten todas estas propiedades y los usos que tiene el cuarzo. Hoy en día podemos ver en el Valle de Quilimarí y en la ruta de cuarzo prácticas como las camas de cuarzo que podemos ver acá atrás, que las trajimos al MSA Festival para que la gente disfrute gratis de esta experiencia. También podemos apreciar los cuencos de cuarzo que se hacen sonoterapia, se ocupa mucho de la vibración del sonido en este caso y la vibración de las piedras, que es una vibración estable y constante que se mezcla con nuestras vibraciones y estabiliza todos nuestros cuerpos físicos, mentales, espiritual, áudicos. Y la idea es poder promover el turismo de la zona para la gente y también abrirle un poquito más de conciencia que eso es lo que hace el turismo, pero en el material más espiritual. El verdadero viaje, decimos nosotros, es al interior de cada turista y ahí respetamos mucho el interdivido de las personas, solamente dejando la semillita para que después condeje a todo este maravilloso mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y todos bienvenidos, ¿verdad? Y todos bienvenidos a invitarlos a todos, que vengan para acá. Hoy es el último día, hay hartos remates, estamos rematando bolsitas de cuarzo, estamos gratis, vengan a acostarse en la cama de cuarzo, así que vengan para acá para que se conozcan y disfruten toda esta maravilla de festividades.